En los últimos meses se han revelado casos mortales de escorts, mujeres bellas que cobran por ser acompañantes por ciertas horas y que en muchos casos, ofrecen final feliz a cambio de un pago mayor. Las escorts no son el único grupo vulnerable en México, pues existen otras bellas mujeres que realizan una actividad similar conocida como hostess, actividad en la que una mujer atiende a los clientes de medios de transporte y restaurantes para darles comodidad durante su estancia. El caso de Gaby, una joven oriunda de Acapulco, Guerrero, es un ejemplo más de los peligros que sufren las mujeres que prestan estos servicios, pues desapareció el domingo por la noche y tuvo una brutal muerte, un disparo en la cabeza. De acuerdo con la silla rota, Gaby viajó a la Ciudad de México para tener una mejor calidad de vida y encontró en este oficio un modo de vida adecuado a sus necesidades. Sin embargo, amigos de ella revelaron que tenía una relación con un hombre catalogado como enfermizo y que está vinculado al tráfico de estupefacientes. Gaby, de 25 años de edad, vivía en la colonia Nápoles, delegación Benito Juárez y la noche del domingo pasado salió con su perro al parque Pascual Ortiz Rubio, en la colonia del Valle, amigos de la hostess afirmaron que fue ahí el último lugar donde fue vista con vida. Luego de no conocer su paradero por cuatro horas, amigos de Gaby realizaron el reporte de desaparición para que se activara la alerta Amber. Sin embargo, no fue necesario el reporte, pues apareció muerta horas después. La silla rota informó que la indagatoria FAO barra A1 barra V1S barra D barra 3722 barra 07 2018, en punto de las 3.17 horas del pasado lunes, elementos de la policía de la Ciudad de México fueron alertados de una serie de disparos en la zona. Una vez que llegaron al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo de una mujer que estaba atada de manos y piernas sobre una jardinera además de tener un balazo en la cabeza. El cuerpo pertenecía a Gaby. La desafortunada noticia se confirmó al detallarse su vestimenta pues, la bella hostess vestía leggings y blusa negra para hacer ejercicio, tenis y una gorra de los Yankees de Nueva York. El cuerpo de Gaby estuvo dos días como desconocido en el anfiteatro Benito Juárez hasta que sus padres viajaron desde Guerrero hasta la CDMX y la reconocieron la tarde del martes. La muerte de Gabriela se suma a la lista roja de mujeres asesinadas en la Ciudad de México, todas ellas eran bellas y realizaban actividades que despertaban celos. Con información de la silla rota, Sociedad Noticias y Twitter fotos obtenidas por Sociedad Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.